Así, aunque me esquives como quiera, atrás de ti, voy atrás de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y lo mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me dirá que yo le llego No sé disimular, baila contigo y yo me entre Me mata el piquete, baila duro y lo mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me dirá que yo le llego No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita, meto una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita Le dí lo que yo quiero, vale más que el dinero, yo grabo el mundo entero Si es por ti no hay pero, siento que por ti desespero No lo detengo más Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va La vaina loca que me da, que por más que intento no se va La vaina loca que me da, que por más que intento no se va